¡Eche de maniacha! ¿Para tomar? No, estas, estas es especial. Quiero gritar, quiero implorar Y ya no puedo Tanto sufrir, tanto llorar por ti Siento la ti, tu corazón cerca del mío Oigo tu voz y tú no estás Dime por qué Y al escuchar tu dulce voz Renace mi alma Vuelvo a creer Que existe algo Y tú Quiero seguir Soñando en ti Porque te quiero Por qué Quiero morir Para unirme Aquí No puedo más Soportar esta pena tan honda Al escuchar en mi soledad Tu voz Tu voz Vuelvo a creer Vuelvo a creer Vuelvo a creer